Vamos a cantar y vamos a bailar en la noche, si Dios quiere, y mañana vamos a amanecer, al respecto le vamos a estar hablando a los dioses, a la lumbre, al sol, para que nos vaya bien, vamos a tomar tejuino, para que uno no se duerma, y esté viendo bonito, esté oyendo canciones, todo eso. Para cualquier visitante, el mundo huichol es un accidentado territorio de la sierra madre occidental, los miembros de este grupo dedicado a darle vida al ritual de sus ancestros, viven la creencia de que cada relieve del terreno, cada montaña, cada río, no es solamente el macizo de roca o la corriente que le revelan sus ojos, sino la morada de un Dios, los caminos son huellas que conducen al encuentro con alguna manifestación de lo sagrado. ¿Quién sabe por qué los cerros se pararon allá en Biricuta? ¿Quién sabe por qué los cerros hablan allá en Biricuta? ¿Quién sabe por qué los cerros hablan allá en Biricuta? El pueblo huichol, considerado como enlace entre los grupos nómadas del suroeste de los Estados Unidos y los de habla náhuatl de Mesoamérica, siente que el mundo es un gran templo. Este inmenso templo tiene cinco puertas y cinco altares, todos custodiados por innumerables dioses. Todavía se le da el nombre de Rirriquitá al enorme espacio comprendido entre los altos de Jalisco y Biricuta, el lugar cercano a Real de Catorce, en el desierto de San Luis Potosí, donde crece el alimento principal de sus rituales. Aunque cada familia vive apartada de las demás en su propio rancho, los huicholes se reúnen con frecuencia en los centros ceremoniales trazados alrededor del Caliwey, el templo central que se levanta entre templos menores, llamados Rirriquis. Es el mes de mayo en la sierra, tiempo de la seca. Los peregrinos de la gran fiesta del peyote están de nuevo entre los suyos. Han vuelto para invocar a las lluvias junto con los que han esperado su regreso. Pronto iniciarán las danzas y cantos de invocación. Pronto pediremos que la nube salga nuevamente de la tierra, que salga el templo de la nube, que del templo nazca el venado para convertirse en lluvia, en maíz que brota de la milpa. En la celebración del jíkuri neira, como en todos los ritos que se realizan buscando la fecundidad de la tierra, todo lo que interviene en la fiesta se vuelve un alimento sacro como el peyote y el tesguino. La bebida hecha con maíz fermentado y avena silvestre que embriaga a los hombres, animales y plantas. Y que aún los muertos, según la tradición, acuden a probar durante este tiempo de celebración. La bebida hecha con maíz de la tierra. Es que dicen, como ustedes, peyoteros, se pinta para hacer su fiesta, a último. Que voy a hacer ahora, por eso me estoy listando. Ya mañana, ya ha pasado, y ya no. Y ahora no más. El huichol se llama a sí mismo visrarica. Palabra que entre los pueblos vecinos significa cantador, vidente, profeta, curandero. Es por eso que se pinta con el color del sol, porque así fue mandado por Tatebarí, para que las generaciones del venado peyote aparezcan en los rostros de los peyoteros. Para eso muelen hurra, la raíz traída desde Viricuta, que guarda en su tinte el espíritu del abuelo fuego Tatebarí. Así recordarán cómo nació el Hombre de la Luz allá en el mar de San Blas. Nosotros quisiéramos el gobierno federal que no proviera la ida de los indígenas huicholes al Real 14, porque entre día a día se va a acabar la ida del Real 14. Los antepasados lo han hecho. Nosotros así vamos al Real 14. Por eso nada más. Ustedes de la película, para que vean, para que vea al presidente de la república, que no se imagine que nosotros estemos haciendo un negocio. No es eso. Es los costumbres de cada rancho o de cada pueblo. De los huicholes. Ninguna de las etapas de esta larga fiesta es posible sin la participación de Tatebarí. Él los condujo hasta el lejano Real de 14, donde les mostró a los peregrinos la boca del pozo infinito, la casa de su nacimiento. Ahora el Abuelo Fuego está presente otra vez para guiar a su pueblo hasta el amalecer. Por eso hay que usar los troncos traídos desde Viricuta, colocarlos hacia las cinco regiones del mundo. Así se podrá evitar que el sol se acerque demasiado a la tierra. Ahora, no quemará la vegetación ni el maíz tierno. Caerán las lluvias. Ya que se ocultó el sol, te traemos con nosotros, Abuelo Tatebarí. Ya que nos llevaste a Viricuta, vamos ahora a hacer la fiesta. Nos cuidarás esta noche. Reinaban las tinieblas cuando nuestra madre tierra, tratando de alzarse en la oscuridad, se movió en su morada subterránea. Algo apareció en una cueva viéndose como lumbre. Era Tatebarí, el Abuelo Fuego, que ahora acomodamos sobre su almohada para que podamos hablar con Dios. Así dice el cantador pidiendo que empiece la danza, que pueda entender las palabras de los dioses, que otro sea cantador cuando no pueda entender lo que ellos dicen. ¡Suscríbete al canal! Los guías de los vizrarica, durante las ceremonias y peregrinaciones, son los maracames, que dedican su vida a ayudar al sol a que permanezca en el cielo, a protegerlo de los animales peligrosos, como la serpiente de doble cabeza, que quiere atacar al sol cada vez que baja a las moradas oscuras de la tierra nocturna. ¡Suscríbete al canal! En el principio del tiempo, durante la primera cacería, el venado azul que los vizrarica venían persiguiendo, los llevó hasta Viricuta, donde crece la rosa de fuego, la flor luminosa que fue dada a los huicholes para que encontraran el secreto del maíz, la sabiduría del venado sagrado. Desde entonces el jícuri es su alimento, la planta que les revela los misterios del mundo, el peyote que nace donde alguna vez habitó el mar, que todavía nutre con sus sales subterráneas, las visiones de los que comen esta flor sagrada. El maracá me canta y los dioses siguen en su sitio sin ser molestados. El canto es el sueño de los venados que traen los mensajes de los dioses y de los muertos. Es la crónica de la peregrinación a Viricuta. Allá fui, a la escalera azul del cielo. Allá fui donde las rosas florecen, donde las rosas hablan. No hay nada. Nada vi. Silencio. Fui allá donde las rosas cantan, donde los dioses aparecen en la escalera azul del cielo. Pero no oí nada. Nada oí. Silencio solamente. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cada cinco años se lleva a cabo la investidura del Urukukwame, el encargado de llamar a la gente, de organizar la ceremonia, el acompañante del maracame cantador, pero sobre todo el cuidador de la flecha, el pájaro de alargado cuello capaz de oír y ver todo alrededor, porque su velocidad y su fuerza son semejantes al rayo. La fiesta del Hikurineira es, al mismo tiempo que un rito de la fertilidad, la representación del viaje a Vidicuta y la imagen de la creación del mundo. Pero para que el mundo renazca en el amanecer y pueda persistir, los huicholes hacen toda su invocación hacia los cuatro puntos cardinales y hacia el centro del universo, que para ellos no es otro que el del Caliwey, donde se encuentran realizando la fiesta. El maracame lleva en su canasto los objetos rituales, flechas votivas, plumas de águila y halcón que ayudan a elevar la oración, cuernos del venado que invocan, del venado en que a veces los mismos maracames se transforman. El baile se inicia cuando los peyoteros salen del fuego, del centro del mundo, y se dirigen hacia la mano derecha donde se encuentra el sur, la laguna de Chapala. Las lluvias estarán preparadas para caer cuando las danzas terminen. Van hacia la mano izquierda, hacia el norte, al que le dicen plateros. Nuevamente bailan aquí, como en el sur, cinco vueltas. Van para atrás, al poniente, San Blas donde nació la diosa del mar. A ella también se le pide que la cacería del venado sea buena, que la cosecha sea buena. Bailan hacia el rumbo de la villa, hacia donde está Veracruz, hacia donde sale el sol para el lado de Roma. En cada una de las vueltas que da el grupo de danzantes, un bailador le habla a los dioses. Los invoca para que nada malo pase entre los suyos. Después de sacralizar los cuatro puntos cardinales, los danzantes se reúnen nuevamente junto al fuego, el centro de su mundo, que es también el primero y el sexto punto de la danza. Desde ahí los dioses serán llamados nuevamente para que compartan el momento de la fiesta con el pueblo vizrarica. ¡Suscríbete al canal! Y cuando llega la borrachera del jicuritó se vuelve un juego. Los coches, los aviones, el mundo. Y empiezan las bromas. A los viejos se les dicen niños, a los niños se les dicen niños, a todos se les dicen niños. Cabezados, zapotecos, cuerno de águila, ala de ardilla, el mundo se pone de cabeza. ¡Suscríbete al canal! Cerca del amanecer, las mujeres barren la noche para que el sol llegue a un piso limpio, para que el sacrificio sea con pureza, para que vengan los dioses y suelten al que haya hecho algún mal. Durante la peregrinación, si algún peyotero llega impuro o no entrega las ofrendas necesarias, a ese que haya faltado al respeto de los dioses, se le aparecerá el demonio y solamente lo abandonará cuando en el regreso, en la fiesta del Hikuri Neira, ofrezca un toro para el sacrificio. ¡Viva! 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 Entonces el maracame derrama la sangre a los puntos cardinales Lleva también agua bendita de Tatei Matinieri Así la tierra será fecunda Germinará el maíz Junto al Padre Sol, el Santo Cristo y la Virgen de Guadalupe Forman una trinidad cuyo gobierno y potestad son comparables con las funciones de gobernador, alcalde y alguacil Que son la base del gobierno huichol instalado desde la colonia Para el pueblo vizrarica el contacto con los misioneros significó también su aprendizaje de los instrumentos de cuerda Que eran aún desconocidos en la sierra Las maravillosas novedades como el violín tiple, la vihuela y el arpa Escuchadas junto a narraciones bíblicas Constituyeron nuevos motivos de enriquecimiento de su propio ritual Y fueron adaptados inmediatamente a la visión religiosa huichola En ella, la figura de Jesucristo se incorpora a la mitología vizrarica Como el ganador de un importante concurso de violín En un tiempo antiguo, cuando no había más luz que la luna Se reunieron los principales para encontrar la manera de darle más luz al mundo Se adivinaba apenas el perfil mortal de los coyotes El águila volaba sin sombra como perdida Solo el abuelo fuego alentaba esperanza Maracames y brujos pidieron a la señora luna que enviase a su único hijo cojo y tuerto Al fin consintió Vestido de ceremonia fue arrojado a un horno Corrió por debajo de la tierra y el quinto día apareció resucitando por las cuevas de Leonar Allá donde se levantó el sol sobre las murallas del paraíso No, no, no Yo no lo tomo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Gracias! 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 Así como ocurre con los santos, para los huicholes toda novedad puede ser igualmente adaptada a su sentido de vida. Como los huaraches, los infinitamente golpeados por la tierra. Cuando uno muere, le quitan sus huaraches de llanta y queman un pedazo de hule. Pues si los lleva al inframundo se vuelven pesados y redondos como llantas de camión y el difunto no puede caminar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La fiesta del jíkuri neira, la celebración del maíz tostado, deja en los huicholes la intensidad de una revelación sagrada. Durante los cánticos y danzas de la noche, durante la aparición del sol, durante los bailes del polvo de la tierra, el mundo ha sido sacralizado y la larga fiesta del peyote empieza a terminar. Nuevamente las próximas faenas agrícolas llevarán a los huicholes al tiempo profano, mientras los dioses se manifiestan en el maíz de cinco colores, en el venado azul, en la flor iluminada del desierto. ¿Quién sabe por qué los cerros se pararon allá en Biricuta? ¿Quién sabe por qué los cerros se pararon allá en Biricuta? ¿Quién sabe por qué los cerros hablan allá en Biricuta? ¿Quién sabe por qué los cerros ? ¡Ajú! 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 ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México